Bienvenidos al canal. Esta vez les traigo la versión del Yuzu 2849 y aquí la configuración que estoy usando. Esta vez tengo casi todo similar a mis otros videos, lo único que tengo es el modo portátil y bueno el API Vulcan, CPU Preciso y lo demás como están viendo en el video. Aquí les traigo el juego recién salido del horno de Live Alive, que es un juego en 2,5 HD y la verdad está bastante bueno, tiene una historia interesante. Vamos a ir por diferentes biomas y bueno, ahí les dejo un poquito del gameplay y toda la presentación, los primeros 15 minutos. Bueno, les puedo comentar que el juego va perfecto, la verdad no tengo ningún tipo de falla gráfica, falla de sonido, falla de rendimiento. De casualidad si tienen alguna fallita, alguna textura rara, usen el modo de GPU en precisión alta y ya con eso van de 10. Entonces bueno, no voy a extender explicando mucho de qué va el juego, ni cómo va, vean el video y ya saben si llegaron de casualidad a este video pueden suscribirse al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 I am pleased to report that we finally managed to capture So, he's mine at last I've added the finishing touches to my pa- All that remains is to peel back the man's skin and replace his internal component We shall begin work tomorrow Very good Allow me to attend to his s- For I do miss the taste of sweet noble s- Very well, soon Soon the fires of war shall rage ac- Hahahaha, and all will be mine! My lord A little late I am ready to depart Are you now? And what? No I will indeed I would sooner go myself than- My lord Perhaps there is another- The- Hmm But- My lord Surely there is no other shinobi capable of carrying- Unless- Yes There is another who- His training is incomplete Yet he shows great- Uh-huh My lord The- 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 The The As you will recall Ah, yes There is no Impressive Now then Yours is a secret mission of the greatest Are you familiar with the detail? Yes, my lord Then go, young shinobis Wait Before you leave I will Should you find yourself beset by enemy Or with it You can melt into the We haven't a moment to lose You must master the scale jury I have no doubt you will Good luck You bear a heavy belfait show They would call it the Bakumatsu A time when feudal factions fought against the forces of modernity When men of politics and ambition wrestled for power While men of subtle talents worked in shadow to shape events Their accomplishments unwritten The ones known as shinobi The ones known as shinobi Between life and death Between life and death Between life and death Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.